Kim Jong-un visita fábrica de armas para destacar las capacidades técnicas norcoreanas a nivel global El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó un nuevo sistema de misiles tácticos y pidió un cambio trascendental en los preparativos de guerra y producción de armas, según dijeron este miércoles medios estatales. La agencia estatal norcoreana KCNA hizo este anuncio y dijo que el sistema de misiles tácticos será equipado próximamente, aunque no proporcionó más detalles sobre el nuevo sistema ni dónde se llevó a cabo la inspección, que se produjo el martes. Según la KCNA, las fábricas armamentísticas norcoreanas llevarán a cabo planes para ensamblar estos misiles tácticos a finales de este año, tras haber cumplido los objetivos para el primer trimestre, detalló la agencia. Kim también habría pedido que se finalicen los planes de producción de armas para este año. ¡Gracias!